¿En el sábado es la actividad entonces? Sí, el sábado vamos a estar realizando un concierto a beneficio del Merendero Nehuen en la Casa de la Historia, el sábado a las 2 de la tarde, la muestra del taller de iniciación musical del Musicarte Patagonia. El Merendero Nehuen es del barrio Montermoso. Sí, es la segunda vez que nosotros hacemos una actividad a beneficio de ellos. Vamos a estar recaudando alimentos, ropa y útiles para el colegio. O sea que la entrada es... Sí, la entrada es libre y gratuita, es a beneficio de ellos. Pero se pide, digo que... Y se piden alimentos, ropa, útiles para colaborar. Bien, ¿y la interpretación va a estar a cargo de quién? Van a estar participando niños de 3 a 10 años de edad, son 35 niños y van a haber alumnos de guitarra, de piano, de percusión y flauta dulce. ¿Qué? ¿Van a interpretar algún ritmo en particular o es en general todos los que tengan ganas, digamos? No, se tocan diferentes obras, sobre todo en música infantil, pero es un concierto didáctico en el cual el público va a poder participar activamente en la interpretación de las obras. Ajá, ¿cómo se hace esto? Esto es un poco un trabajo en equipo, los alumnos trabajan con diferentes instrumentos y yo, que estoy coordinando el concierto, voy dando algunas actividades para que pueda realizar el público presente y participar en conjunto con los chicos que están arriba del escenario. Bien, recordemos, ¿sábado a qué hora? Sábado 2, sábado 13 de mayo a las 2 de la tarde en la Casa de la Historia. Terminada esa actividad, va a haber una obra de títeres para los chicos y después va a haber un castillo inflable y chocolate para repartir para el público presente. ¿La obra de títeres quién la ejecuta? Bueno, es el taller de títeres de acá de la municipalidad.